un perrito que de la raza que a mí me gusta mucho no sé cómo se llama esta raza y hay unos enanitos también que son así y esto es uno de ellos arroz y está esperando a ver quién le picha un taco un taquito dice aunque sea por la parte de nosotros vamos a comprarle un taco para que se lo eche ahorita no tienes como tacos un taquito para rosco no se llama así pero yo ya le puse rosco de pronto aquí están los lonches en como se llama el lugar este zapotitán de hidalgo verdad zapotitán de hidalgo y aquí en el cruce en la pura entrada está la asamblea en frente aquí están los lonches como se llama el lugar plata cocina las personas por aquí lleguen a echar un lonchecito a gusto a 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